No, 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 no. No, 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 no. Aunque seque la cima lo que empieza a creer en un mar. No tengo derecho de engrillarte a mis nechos. Aunque sangre me herida. Haces bien en marcharte. ¿Para qué confinarte? Yo lo comprendo. ¿Qué feliz en tu anhelo? Si cambias el cielo, yo lo comprendo. ¿Pero cómo le explico a mi corazón cuando extraño las noches? ¿Por qué razones? ¿Por qué razón de mí te alojaste? ¿Pero cómo le explico a mi corazón? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!